Hola a todas las personas de YouTube si te gustan mis vídeos te agradecería que le dieras like y dejaras un comentario y ya de paso suscríbete, las imágenes, música e historia de Maraki a las no me pertenecen créditos a sus respectivos creadores sin nada más que agregar comencemos. Ya habían pasado unas horas desde que acabo el torneo y había platicado con mi madre acerca de todo esto felicitándome por la victoria, después de cenar nos despedimos yéndome a mi habitación, le pedí a Alma que pusiera el letrero de no molestar ella al escucharme me asintió haciéndolo y dijo, esta noche saldrá a entrenar joven Alex, al escucharla dije, si Alma tengo ganas de estirar los músculos, después de decir eso me transforme saliendo volando por mi ventana. Ya en mi lugar de entrañamiento cree tres clones de agua, dándole restricciones específicas para que no suceda lo mismo que la última vez, comencé a pelear con ellos con todo lo que tenía, después de 30 minutos de lucha, estaba siendo restringido en el suelo por dos de mis clones aunque en mi rostro tenía una sonrisa, estaba lastimado pero por lo menos pude destruir a uno de mis clones, aunque después de destruirlo de inmediato fui restringido por mis otros dos clones, me les quedé viendo y dije, muy bien eso es todo por el momento, ellos asintieron perdiendo su forma por completo cayendo al suelo, me senté en posición de loto para curarme, pero en el momento de cerrar mis ojos y concentrarme pude sentir una presencia que me observaba, de inmediato me levante asumiendo una postura de pelea en la dirección de la presencia, mi mirada está clavada en una solo dirección, esperando que algo sucediera, toda mi concentración estaba en un solo punto y me di cuenta de algo, tenía miedo, mucho. Miedo. Todo mi cuerpo temblaba, mi respiración empezó a ser irregular, comencé a hiperventilar y mi garganta se secó por completo, pude sentir su intención asesina, mi primer instinto fue prepararme para la batalla, pero ahora solo empecé a retroceder poco a poco, no sabía que era lo que me observaba pero mi instinto me decía que corriera, que no tenía ninguna oportunidad contra lo que sea que esté ahí, pero ya no podía moverme estaba paralizado por el miedo, de repente la presencia desapareció por completo y cuando lo hizo caí al suelo con mi respiración muy agitada, sudando a chorros y aún temblando pero ahora que sabía que esa cosa que me veía no estaba sentía un gran alivio, levanté mi vista y dije, ¿pero qué demonios fue eso? Solo podía recordar una y otra vez esa sensación de miedo que me inundo y que nunca podría olvidar, al calmarme poco a poco empecé a escuchar una voz que decía gritando, joven Alex, joven Alex, respóndame por favor, ¿qué sucede? Joven Alex, cuando pude reaccionar dije, alma, cuando ella me escuchó decir su nombre ella dijo, joven Alex ¿qué sucede? De repente su cuerpo entró en un estado inerte como si estuviera paralizado, su cerebro se inundó de neuropsina, ¿qué fue lo que sucedió para qué? ¿tuviera esta reacción de miedo o podría decir más bien que fue terror? Al escucharla dije con voz temblorosa, algo estaba observándome alma, algo que definitivamente era demasiado peligroso para mí, solo sé que quería correr, pero no podía, mi cuerpo dejó de responderme, cuando me escucho dijo preocupada, joven Alex, por favor salga de aquí, no sabemos qué era esa cosa pero si logró asustarlo tanto como para que lo dejara paralizado del miedo es mejor que nos retiremos. Tuvo mucha suerte de que esa cosa que sintió no lo atacara, cuando la escuché asentí rápidamente, dándome la vuelta salí volando en dirección a mi casa, esta vez estaba con mi guardia alta sin distraerme por nada solo por si acaso, al estar cerca de mi casa, me detuve y empecé a observar mis alrededores en busca de esa cosa para saber si me seguía, pero no sentía nada así que decidí entrar a mi habitación, una vez adentro no quería destransformarme, me sentía más seguro de esta forma, alma se proyectó diciendo joven Alex, es mejor que se cure aún está lastimado, al escucharla recordé que aún no me había curado, me senté en posición de loto y comencé a curarme, después de cinco minutos, abrí mis ojos levantándome de mi lugar caminando hacia el baño y alma dijo, joven Alex se encuentra bien, aún detectó en su sistema demasiada neuropsina, al escucharla la volteé a ver y dije, si alma yo solo me daré una ducha eso me tranquilizara, ella sintió preocupada viendo cómo entraba al baño, ya en la regadera abriendo la llave me di una ducha con agua fría que me hizo reaccionar, suspiré metiéndome a la bañera con agua caliente sumergiendo mi cabeza, en ese momento solo pensaba, nunca había sentido esta clase de miedo, en ninguna de mis dos vidas, que era esa cosa y porque me estaba viendo, aunque no me atacó podía sentir una gran hostilidad hacia mí, pero si tanto quería dañarme porque no lo hizo, eso solo desapareció, me quedé dentro de la bañera por casi dos horas hasta que al fin decidí salir, al verme en el espejo vi que aún estaba transformado, suspirándome destransforme, en estas dos horas logré tranquilizarme y dije, bueno creo que tuve suerte pero aún así tengo que estar alerta, no sé que quería esa cosa pero creo que lo de esta noche solo fue una presentación por su parte, vi mi cuerpo en el espejo y dije, demonios aún estoy temblando, decidí que ya era suficiente saliendo del baño, Alma al verme dijo con una sonrisa, joven Alex sus niveles de neuropsina casi han regresado a la normalidad, al escucharla dije, si Alma en este momento ya me he calmado, pero por todo lo que sentí me siento cansado es mejor que duerma, por favor enciende tus sensores de largo alcance, vigila los alrededores de la casa y si encuentras algo fuera de lo común despiértame de inmediato, ella asintió y dijo, sistema de vigilancia activado, al escucharla asentí y fui directo a mi cama, cuando mi cabeza tocó la almohada dije, espero que no pase nada malo quedándome dormido, fuera de la casa de Alex, está una persona encapuchada toda de negro que de su rostro solo se podían ver unos ojos rojos observando a Alex por su ventana, aunque estaba cerrada y cubierta podía verlo y dijo, interesante pensé que tardaría más en calmarse, tiene una mente fuerte, él sonrió y dijo, veamos si puedes con esto, él estiró su mano comenzando a salir un humo negro que se dirigía hacia la habitación de Alex, cuando entró se podía ver a Alma cuidando a Alex, observándolo con preocupación, el humo se acercaba, poco a poco a Alex pero Alma no hacía nada, Alma no podía detectar ni ver ese humo, solo pasó junto a ella entrando por el oído derecho de Alex, en la mente de Alex, estoy con mis amigos y Mari disfrutando del día en el parque, de repente escuché que alguien gritaba, vengan, vengan algodón de azúcar gratis, vengan por su muestra gratis, cuando Mari escuchó esto dijo, amor puedes conseguir un poco de ese algodón de azúcar, al escuchar asentí sonriéndole dirigiéndome al señor que lo estaba regalando, al acercarme el de inmediato me lo dio y dije, muchas gracias la sintió y cuando me di la vuelta para regresar con Mari, no la pude ver por ningún lado, ni tampoco a mis amigos, yo solo me adentré al parque y dije gritando, Mari, ¿dónde estás? Adrién, Alia, Nino, cuando termine de gritar esto el cielo se oscureció de repente, viendo para todos lados dije, ¿qué está pasando? Pude escuchar a Nino y a Alia gritar, al escucharlos tire el algodón de azúcar concentrándome, después de tres segundos me transforme, volando en dirección de los gritos, al llegar vi a Alia y Nino tirados en el suelo con una macha de sangre en el suelo, al ver esto me quede en shock, corrí hacia ellos, dándoles la vuelta solo podía ver unos ojos en blanco sin rastros de vida, yo solo dije, ¿qué demonios qué está pasando? Nino, Alia, ¿quién les hizo esto? Yo sostuve sus cuerpos abrasándolos con mis ojos humedecidos, de repente escuché una explosión a la distancia, al escuchar esto, los puse en el suelo despacio y dije enojado, destruiré a la persona que les hizo esto, saliendo volando, a lo lejos pude ver cómo Ladybug y Kat Noir luchaban con una sombra completamente oscura Kat. Noir intentó golpear la sombra mientras se enfrentaba a Ladybug pero cuando saltó para golpearlo la sombra sacó algo similar a un tentáculo atravesando a Kat Noir en el aire, cuando Ladybug vio esto gritonó Kat Noir con lágrimas en sus ojos, vio cómo el tentáculo tenía empalado a Kat Noir y rápidamente lo lanzó al suelo, ella al ver esto dijo maldito, corriendo hacia la sombra, él solo la pateó en el estómago haciendo que retrocediera cayendo al suelo, al ver esto me enfurecí. Ya estaba enojado por lo que pasó con Alia y Nino y ahora hasta Kat Noir fue asesinado por esa sombra sabía que él era el culpable, volé lo más rápido que podía y llegué a un lado de la sombra, cuando estuve en una buena posición creé una espada de hielo y con todas mis fuerzas lo corté, pero cuando lo toqué con mi espada desapareció al ver esto dije, pero qué demonios, empecé a buscarlo por todas partes y sin éxito en encontrarlo, volteé a ver a Mari caminando hacia ella dije, Ladybug estás. Bien, ella se estaba poniendo de pie y al escucharme dijo, aléjate de mi Alex, tu maldito, al escucharla me congele en mi lugar muy confundido y dije, Ladybug qué sucede, por qué dices eso, más importante esa sombra dónde está, al escucharme ella dijo enojada, no sé de qué estás hablado maldito, pero acabaré contigo, ella usando su yo yo me ataco, al ver esto empecé a esquivar sus ataques y dije, qué estás haciendo Ladybug, ella dijo con cara enojada, te destruiré maldito, al escucharla dije, gritando, pero de qué estás hablando sosteniendo su yo yo con mis manos, ella trataba de recuperar su yo yo y dijo, no sólo mataste a Alia, Nino y ahora Catnoir, sino que ahora tratas de hacerte el gracioso con esto, al escucharla dije muy confundido, qué estás diciendo yo no los mate, al escucharme ella apretó sus dientes jalando con toda su fuerza su yo yo logrando quitármelo de las manos y dijo, que no los mataste, tus manos están cubiertas de la sangre de Nino y Alia y tu cola de la sangre de Catnoir, y dices que tú no los mataste, al escucharla, baje mi mirada hacia mis manos y efectivamente, estaban cubiertas de sangre, al ver esto me asuste diciendo, no, esto no es cierto, volteé a ver mi cola viendo como el pelaje blanco había sido teñido con el color rojo de la sangre de Catnoir, yo no sabía qué estaba pasando, no podía comprenderlo, me arrodille en el suelo entrando en pánico, cuando Ladybug me vio de esta forma dijo, no sé qué estás haciendo pero no me importa, tú tienes que morir, levanté mi vista hacia ella viendo cómo estaba a punto de lanzarme su yo yo, de repente vi cómo la sombra apareció cerca de ella tomado la del cuello, cuando vi esto, corrí rápidamente atacando la sombra y cuando le di un puñetazo con mi mano derecha nuevamente desapareció, buscándolo nuevamente por todas partes, pude escuchar un jadeo, volteé a ver a Mar y viendo que estaba siendo sujetada por mí mismo de su cuello sosteniéndola en el aire, al ver esto traté de soltarla pero mi brazo no respondía, y ella mientras estaba siendo ahorcada dijo llorando, ¿por qué haces esto Alex? yo confié en ti, te amé tanto, cuando la escuché dije, yo no quiero hacer esto Mari, no puedo soltarte, entré en pánico vi como mi mano apretaba su cuello cada vez más fuerte, si esto continuaba la mataría, ella fijó su mirada en mí, sus ojos eran de ira pura hacia mí, no podía soportar verla de esta forma y dijo, te odio, al escucharla no pude más, vi como estaba a punto de morir Mari, no podía permitirlo, de mi mano derecha creé una espada de hielo y de inmediato controlándola la dirigí hacia mí, directo a mi cabeza, cuando la espada me atravesó, abrí mis ojos de golpe sentándome de inmediato en mi cama en pánico observando mi mano izquierda, no estaba Mari, observe mi alrededor, estaba en mi habitación, mis manos temblaban y sudaba mucho, Alma dijo, joven Alex que bueno que despertó, intenté despertarlo muchas veces, al parecer estaba teniendo una pesadilla, al escucharla dije, una pesadilla, si, solo fue una pesadilla, vi a un lado de mi cama a mi reloj viendo que faltaban dos horas para las 7 de la mañana, dije, ¿qué me está pasando? ¿por qué tuve ese sueño? no entiendo, salí de mi cama yendo a mi balcón, necesitaba aire fresco, al salir di respiraciones largas y profundas tratando de sacar ese sueño de mi cabeza, al ver hacia el frente vi algo a lo lejos y al ponerle atención, abrí mis ojos en sorpresa, era ese tipo el de mi sueño, esa sombra, luego de la sorpresa pude sentir una emoción de ira surgiendo de mí, me transformé lo más rápido que pude y salí volando hacia él, cuando él vio que me acercaba sonrió y cuando llegué junto a él para golpearlo desapareció en humo como en mi sueño, lo busqué como loco pero no lo encontré, esto era tan frustrante que demonios es eso, vi al suelo notando algo, eran unos jeroglíficos que reconocí de inmediato, eran similares a los que encontré en la cueva de Siahaka, ahora con el conocimiento de Siahaka podía leerlos fácilmente y lo único que decían era, bien hecho, al ver esto dije, bien hecho a qué se refiere, cuando lo pensé mejor dije, no me digas que esa cosa provocó esa pesadilla, pero por qué escribió esto y algo más importante, acaso lo que me provocó esto es otro primordial como Siahaka, sólo los primordiales deberían saber escribir con estos jeroglíficos y si es así por qué hizo esto, después de pensarlo un rato sin encontrar un motivo suspire y salí volando nuevamente a mi casa diciendo, debo encontrar a esa cosa, no sé qué quiere, pero lo averiguaré. A tres cuadras de Alex. El ser encapuchado veía cómo me retiraba y dijo sonriendo, es más interesante de lo que pensé, pudo salir del sueño oscuro en poco tiempo, no sé qué pesadilla tuvo, pero si logró salir es porque decidió sacrificar su vida por la de alguien más, bueno Siahaka, hasta el momento el humano que elegiste no me ha decepcionado, lo observaré un poco más, al decir estas palabras se convirtió en humo negro desapareciendo del lugar. A la mañana siguiente. Estaba en el auto dirigiéndome a la escuela, después de lo que pasó hace unas horas ya no pude dormir, esa pesadilla aún me atormentaba, al llegar a la escuela me despedí de Alfred y caminé hacia la escuela, intenté mantenerme lo más normal posible para que no se preocuparan por mí, mi madre no notó nada en la mañana así que debo estar actuando bien, al llegar vi a mis amigos y Mari charlando en una banca y al verlos me detuve me sentí muy feliz sonriendo, pero la sonrisa, se borró de. Inmediato al recordar esa pesadilla, bajé mi mirada respire profundamente para tranquilizarme y dije, nunca los lastimaría. Estuve un momento en mis pensamiento cuando sentí que alguien tocaba mis manos y dijo, amor sucede algo, al escucharla levante mi mirada viendo a Mari, pude ver que ella estaba preocupada y rápidamente dije con una sonrisa falsa, si bebé todo está bien solo que estaba pensando en algo y me quede tan concentrado en eso que me olvide por un segundo de todo lo demás, cuando ella me escuchó solo levanto su mano hacia mi tocado mi mejilla con su palma y dijo, tu sonrisa es falsa amor, dime que te pasa podemos solucionarlo juntos, cuando la escuche solo pude pensar, supongo que Mari es la única que podría notar cuando mi sonrisa es genuina o una total farsa, después de pensar en eso dije, yo solo tuve una noche pesada bebé, no pude dormir bien, pero solo con verte en este momento me hace sentir mucho mejor, no te preocupes solo debo descansar un poco, tal vez una pequeña siesta más tarde estaría bien, cuando Mari escuchó esto dijo, y porque no pudiste dormir, al escuchar su pregunta dije, bueno esto me da un poco de vergüenza pero tuve una pesadilla y cuando me desperté a las 4 de la mañana ya no pude volverme a dormir, ella dijo, no tienes por qué avergonzarte, yo también he tenido pesadillas que me han quitado el sueño, al escucharla sonreí y asentí, ella me tomó de la mano y dijo, podría saber qué clase de pesadilla tuviste, yo solo dije, bueno bebé si no te molesta prefiero guardarme eso para mi de momento, cuando me escucho ella apretó mi mano y dijo, claro que si amor pero, cuando quieras hablar sobre eso recuerda que siempre estaré para escucharte, al escuchar sus palabras me acerqué a ella besándola, al separarme de ella junte nuestras frentes y mientras la veía a los ojos dije, gracias bebé, ella me sonrió y empezamos a caminar hacia nuestros amigos, a Alia, Nino y Adrien vieron toda la interacción de Alex y Maranet preguntándose qué es lo que sucedía con Alex algo preocupados, pero cuando vieron que se sonreían y también intercambiaron un beso dejaron eso de lado, cuando Mari y yo llegamos junto a ellos, comenzamos a charlar como si nada, después de la escuela todavía en mi asiento en el salón de clases, estaba junto a Adrien esperando a que Nino regresara, él dijo que solo iría a los casilleros por su libro y regresaría pero ya había tardado mucho, Mari y Alia decidieron ir a una banca de la escuela a tener una charla de chicas, al ver que Nino tardaba demasiado dije, bueno Adrien que tal si vamos a buscar a Nino, tal vez le surgió un problema y por eso tarda tanto, él me asintió y comenzamos a salir del salón, mientras caminábamos Adrien dijo, oye Alex ese no es Nino, mientras señalaba con su dedo, al dirigir mi vista en dirección de su dedo pude ver a Nino viendo hacia la esplanada de la escuela sin siquiera pestañear, Adrien y yo nos volteamos a ver y queriendo saber qué es lo que lo tenía tan entretenido vimos hacia abajo, noté que lo que veía era a Mari y Alia mientras ellas leían una revista y dije sonriendo, ya veo por qué Nino tardaba tanto en regresar, se entretuvo por la belleza de su musa, cuando Adrien me escuchó comenzó a reír y dije, bueno creo que es hora de sacarlo de su ensoñación, comenzamos a caminar hacia él sin que se diera cuenta y una vez detrás de él dije, sabes Nino, lo que estás haciendo en este momento se consideraría acoso, al escucharme dio un brinco por la sorpresa y dijo, no la estoy acosando yo solo estaba, bueno no importa solo díganme qué están haciendo aquí les dije que me esperaran en el salón, Adrien dijo, si bueno amigo nos cansamos de esperarte y decidimos venir a buscarte, sabes a Alia no se enamorara de una estatua, al escucharlo el se sonrojo y dijo apenado, ya chicos no se burlen, nosotros nos reímos un poco y dije, bueno ya hablando en serio, porque no solo la invitas a salir, él dijo, bueno amigos yo no me veo como alguien que es bueno con las chicas y bueno como debería acercarme a ella, le cuento un chiste, me hago el serio, un halago funcionará o la invito al zoológico, al escucharlo Adrien dijo, invitarla al zoológico es en serio. Él dijo, bueno en este momento hay una nueva exhibición pensé que podría invitarla a verla juntos y bueno tú que opinas Alex, tanto Nino como Adrien se me quedaron viendo y dije, bueno amigo la verdad no sé por qué le das tantas vueltas, tú y Alia han sido amigos por un largo tiempo y ya han salido juntos verdad, él asintió diciendo, sí pero siempre salimos solo como amigos, muy bien Nino, solo tienes que ir y invitarla como en otras ocasiones pero cuando estés con ella en el zoológico empieza tratarla como lo que quieres que sea, demuestra que te gusta y lo más importante siempre sé tú mismo, nunca finjas ser alguien que no eres, volteé a ver a Adrien y dije, verdad Adrien, él asintió y dijo, si amigo tienes que ser tú mismo y todo saldrá bien, Nino se nos quedó viendo y dijo, sí claro, para ustedes es fácil decirlo ambos son modelos que salen en revistas yo no soy tan interesante, colocando mi mano en su hombro dije, claro que si eres interesante amigo, confía en mí, Nino me vio, sonriendo y asintió, al ver que hizo esto dije, muy bien ahora quiero que vaya con Alia y la invites al zoológico entendido soldado, él puso pose militar y dijo, sí señor, dándose la vuelta marchando hacia las chicas, Adrien y yo al ver esto sonreímos y dijimos al mismo tiempo, buena suerte, Adrien y yo solo podíamos observar como Nino se dirigía hacia las chicas, por suerte, aunque estuviéramos lejos podría escuchar lo que dijera Nino con mi oído mejorado, cuando él llegó enfrente de ellas, él dijo, qué hacen chicas, al escucharlo tanto Mari como a Alia voltearon a verlo y a Alia dijo, bueno solo viendo unas revistas, sucede algo Nino, él rápidamente se puso en posición de firmes y dijo tartamudeando, sí, bueno, yo quería, saber si querías ir, a ver la nueva exhibición del zoológico, conmigo, al escucharlo Alia subió una de sus cejas por lo extraño de su comportamiento pero aún así dijo sonriendo, claro que si Nino, al escucharla el de inmediato, dijo con una gran sonrisa, en serio, ella asintió y dijo, claro y podemos invitar a Adrien, Alex y por supuesto Maranet, que dices Maranet, ella dijo, sí claro, le diré a Alex estoy segura que aceptara, y sobre Adrien espero que también pueda ir con nosotros, a Alia asintió y volteó a ver a Nino diciendo, perfecto entonces dime a qué hora nos reunimos, Nino estaba en shock por lo que escucho, se suponía que solo serían a Alia y él, ahora sería una salida en grupo, al escuchar su pregunta él dijo con su mano detrás de su cabeza, sí bueno qué tal si no vemos todos a las cuatro en el zoológico que dicen, a Alia asintió y dijo, bueno está bien entonces a las cuatro en punto, bueno nos vemos al rato voy a la casa de Maranet, él sonrió mientras se retiraban del lugar, cuando se alejaron lo suficiente su sonrisa cayó y se sentó en la banca deprimido, al ver cómo se alejaban las chicas Adrien y yo comenzamos a caminar hacia Nino, Adrien quería saber qué había pasado para que Nino estuviera tan decaído, yo solo lo seguía de cerca pensando, pobre de Nino, yo había escuchado toda su conversación y solo podía compadecerlo, al llegar con Nino, Adrien le preguntó lo que había pasado, después de contarnos Adrien dijo, qué mal amigo lo siento, él solo asintió deprimido, de repente mi celular sonó, al revisarlo vi que era un mensaje de Mari que decía, amor quieres ir al zoológico el día de hoy, Nino nos invitó a todos, al parecer hay una nueva exhibición, cuando termine de leer el mensaje dije, bueno amigo Mari ya me invito al zoológico, ahora qué hacemos, al escucharme negó con su cabeza y dijo triste, no hay nada que hacer solo ir al zoológico como grupo, al escucharlo suspiré y dije, muy bien amigo esto vamos a hacer, le diré a Mari que quiero verla a solas antes de ir al zoológico haciendo que Alia vaya sola y tanto Adrien como yo no, iremos, tú irás a encontrarte con Alia y cuando estés con ella te mandaremos un mensaje diciendo que nos surgió algo y que no podremos ir, de esta forma podrás estar a solas con Alia, qué dices, cuando me escucho subió su mirada y dijo, en serio harían eso por mí, tanto Adrien como yo asentimos sonriendo y Nino con una gran sonrisa dijo, gracias amigos son los mejores, después de unas horas ya me había despedido de Adrien y Nino, faltaban unos minutos para que nos reuniéramos, tome mi celular marcándole a Mari, sonó tres veces y Mari contestó diciendo, hola amor sucede algo, al escucharla dije, donde estás Mari, ella dijo, ya voy junto con Alia hacia el zoológico nos vemos ahí, cuando la escuché rápidamente dije, la verdad quería verte en este momento, podemos vernos en el canal Saint Martín quiero hablar contigo a solas, ella dijo preocupada, está todo bien, amor, yo dije, si bebé, pero es importante así que te espero ahí, ella asintió diciendo voy para allá colgando, esperaba a Mari en el puente cuando la vi llegando subiendo las escaleras, ella estaba algo agitada, al parecer había corrido hasta aquí, cuando estuvo enfrente de mi dijo, que pasa amor, de que querías hablar conmigo, le sonreí tomándola de la mano y la dirigí hacia una banca, una vez ahí le conté todo sobre el enamoramiento de Nino por Alia y también lo planeado, cuando me escucho ella se emocionó de inmediato diciendo, en serio amor, eso es fantástico, me gustaría mucho ver a Alia y Nino como, pareja se verían tan lindos juntos, al escucharla sonreí pero de repente ella frunció el ceño dándome la espalda enfurruñada, cuando vi que hizo esto dije confundido, que pasa bebé, ella dijo enojada y aún dándome la espalda, desde cuando sabes que Nino gusta de Alia, al escucharla dije, bueno bebé lo sé desde hace tres días, ella se volteó a verme y dijo con su ceño fruncido, desde hace tres días y porque no me lo dijiste, pude haber ayudado a Nino con Alia, al verla así dije nervioso, bueno bebé no creo que Nino quisiera que anduviera comentando de quien gustaba, ella rápidamente dijo, sí pero yo soy tu novia sabes que puedes contarme cualquier cosa y si me lo hubieras dicho no lo hubiera comentado a nadie, yo solo sonreí y dije, está bien bebé lo siento pero ahora lo sabes, por favor no te enojes, te prometo que si algo así vuelve a suceder serás la primera en saber, ella nuevamente me dio la espalda con sus brazos cruzados sin decir palabra, suspirando la abrase y dije, vamos bebé no me vas a perdonar, ella seguía sin responder, como vi que no me respondió sonreí y poco a poco acerqué mis manos a su cintura haciéndole cosquillas, al sentir mis manos comenzó a reír diciendo, no amor, no hagas eso, sabes que soy muy cosquilluda, yo solo dije, bueno bebé seguiré haciéndote cosquillas hasta que me perdones, Mari solo seguía riendo comenzando a sacar pequeñas lágrimas por tanto que se reía, cuando ya no pudo más dijo, está bien, está bien te perdono pero ya no, sigas, al escucharla me detuve y ella se volteó a verme y dijo, eso es trampa amor, puede ser pero funcionó verdad, ella infló sus cachetes y suspiro, al verla así sonreí y acercándome a ella le di un beso, al separarme de ella la vi sonreír y dije, bueno ahora que ya no estás enojada es mejor que mandemos los mensajes a Alia y Nino, ella sonrió asintiendo, después de mandar los mensajes dije, bueno ahora que ya no iremos al zoológico quieres hacer algo para pasar el rato, ella se quedó pensando un momento y poco a poco comencé a ver que ponía una sonrisa, pero esta era diferente, su sonrisa me dio mala espina, al verla me preocupe y dije, qué quieres hacer, ella rápidamente dijo, qué tal si vamos a ver cómo le va a Nino con Alia, al escucharla dije con una sonrisa forzada, quieres ir a espiarlos, ella dijo, no es espiar solo quiero asegurarme que todo salga bien en su cita viéndolos a una distancia prudente, cuando dijo esto dije con una gota estilo anime, bebé eso es espiar, ella me ignoró y tomándome de la mano me arrastró al zoológico, ya en el zoológico Mari empezó a buscar a Nino y a Alia, cuando los vio me empujó a unos arbustos donde nos ocultamos, Mari y yo estuvimos viéndolos como por cinco minutos cuando de repente vimos como Kim y Max corrían muy asustados, no entendía la razón de esto, mis dudas desaparecieron al ver a una pantera negra detrás de ellos, Nino y a Alia estaban confundidos y preocupados por sus compañeros, pero su preocupación desapareció al escuchar mucho ruido detrás de ellos, al voltear vieron una estampida de muchos animales, al ver esto Nino tomó a Alia de la mano y corrió junto con ella, cuando vi esto dije, Mari quédate aquí yo iré por ayuda, al escucharme ella asintió y salí corriendo de ahí, entrando en un baño del zoológico me transformé saliendo volando de ahí lo más rápido que pude, al estar en una posición elevada vi como Ladybug sujetaba tanto a Alia como a Nino encerrándolos en una jaula, al ver esto pensé, bueno supongo que ahí estarán seguros nuestros amigos, dejé de mirarla viendo como la pantera seguía a Kim, al parecer Max pudo escapar, pude escuchar que la pantera le decía a Kim, y bien niño que piensas de las panteras ahora, él rápidamente dijo con una sonrisa tensa, las panteras son lo mejor, al escucharlos dije, pero qué demonios, esa pantera es un akumatizado, después de decir esto vi como la pantera estaba a punto de atacar a Kim, me acerqué a él lo más rápido que pude, al estar a unos metros de ellos levante mi mano haciendo que barras de piedra salieran del suelo aprisionando a la pantera, al final termine haciendo una jaula, la pantera. Dijo, qué es esto, qué está pasando, en su cabeza la voz de Hope Maath dijo, seguramente si a acá él quiere impedir que cobres venganza tienes que hacer todo lo posible para deshacerte de él, la pantera asintió diciendo, como digas Hope Maath. Empecé a caminar tranquilamente hacia Kim y cuando me vio dijo, gracias si a acá pensé que ya no la contaba, yo solo dije, es mejor que te vayas y busques un lugar seguro, aquí aún es peligroso, él asintió y dijo, si buena idea, una vez más gracias y adiós después de decir esto salió corriendo sin mirar atrás. Cuando la pantera vio correr a Kim intentó salir de la jaula pero le era imposible, gritándome me dijo, déjame salir de aquí si a acá, yo dije, lo siento pero no, él me comenzó a gruñir, de repente tanto Ladybug como Catnoir llegaron a mi lado y Ladybug dijo, vaya si a acá lo capturaste muy rápido, yo asentí y Catnoir dijo, bueno es mejor quitarle su akuma, sabes dónde está si a acá, yo dije, bueno por lógica tendría que estar en ese brazalete que tiene en su pata delantera, es lo único que tiene. ¿Dónde podría estar su akuma? él asintió y dijo, bueno yo me encargo, cuando empezó a caminar hacia la jaula sintió que el suelo vibraba, de repente detrás de la jaula llegaron muchos animales, elefantes, gorilas, jirafas, etc. Catnoir se detuvo al verlos y pudimos escuchar que la pantera decía, ataquen, todos los animales lo obedecieron comenzando a correr hacia nosotros, al ver esto cargue a Ladybug al estilo princesa empezando a volar, ella solo se sonrojó un poco. Pero su sonrojo desapareció cuando escuchó a Catnoir decir mientras corría, oye si a acá y qué hay de mí, los dos vimos cómo Catnoir corría a toda velocidad, Ladybug dijo, si a acá hay que ayudarlo, yo asentí volando cerca de él, lo atrapé con mi cola elevándonos en el aire, los animales al ver esto, se nos quedaron viendo e intentando saltar para atraparnos pero sin éxito, Catnoir dijo, gracias a acá, yo solo sonreí y dije, de nada, al ver a todos esos animales esperando a que bajáramos, yo dije, bueno es mejor encerrarlos, Ladybug y Catnoir, iban a preguntar el cómo lo haríamos pero vieron cómo levantaba una de mis manos, concentrando una cantidad de energía decente apunte mi mano hacia el suelo, haciendo que de éste salieran muchas barras de piedra subdividiendo a todos los animales, había creado jaulas para todos, por suerte estaban todos los animales reunidos, Ladybug dijo sonriendo, bueno creo que ya no tenemos que preocuparnos por los animales, asentí y comencé a dirigirme hacia la jaula de la pantera, pero cuando llegamos, la jaula estaba vacía y Catnoir dijo, como fue que se escapó, la jaula está intacta, solo negué con mi cabeza diciendo, no tengo ni idea, de inmediato volé nuevamente y dije, lo pueden ver, Ladybug dijo, si está por allá, vimos cómo se acercaba a Kim corriendo, volé hacia su posición y al llegar nos colocamos en frente de Kim protegiéndolo, Ladybug lanzó su yo-yo capturándolo amarrando sus patas y dijo, esta vez no te escaparás, Catnoir corrió hacia Kim y dijo, vete y escóndete en el primer edificio que veas, él asintió y salió corriendo, la pantera dijo, niño jamás te librarás de mí y repentinamente fue cubierto por una sustancia morada convirtiéndose en una águila que salió volando, Catnoir dijo, ahora ya sabemos cómo escapo de la jaula, Ladybug asintió, al verlo volar rápidamente volé hacia él alcanzándolo de inmediato, lo sujeté con mis colas, al sentirse inmovilizado por mis colas se sintió confundido y cuando se dio cuenta de lo que pasaba intentó liberarse, pero sin éxito, baje junto a Catnoir y Ladybug y dije, rápido hay que quitarle su akuma, los dos estaban en shock, eso fue demasiado fácil, Ladybug reaccionó primero acercándose a la águila atrapada, pero cuando estuvo a punto de tocarlo nuevamente la sustancia morada lo envolvió, pude sentir el crecimiento excesivo que tuvo, no pude hacer otra cosa más que soltarlo, y al voltear vi que ahora era un gran elefante, y al verme en frente de él usó su trompa para golpearme, rápidamente usé mis brazos para cubrirme. Recibiendo el impacto, sólo pudo hacer que retrocediera pero sin recibir daño y pude escuchar que dijo, Hope Maath tenía razón eres toda una molestia, al escucharlo decidí crear otra jaula para él pero esta sería diferente, puse mis manos en el suelo congelándolo y cuando llegó a él unas gruesas paredes de hielo se alzaron creando una jaula, Catnoir dijo, no crees que el hielo es algo débil para contenerlo, al escucharlo sonreí, corrí lo más rápido que pude hacia la jaula y la toque. El elefante empezó a golpear su jaula pero no importaba que tan fuerte golpeaba no recibía ningún daño, Ladybug al notar esto dijo, como es posible que no se rompa, yo la volteé a ver y dije, es el mismo principio que mi espada de hielo, mientras tenga contacto directo con él y le agregue energía será casi imposible que la dañe, los dos asintieron en comprensión, vimos como el elefante empezó a transformarse en varios animales, como en gorila, oso, tigre, tratando de romperlo pero sin resultados positivos, Ladybug notó algo y dijo, miren al parecer todas esas transformaciones lo están cansando, volteó a ver y dijo, mantén la jaula hasta que no pueda más, yo solo asentí manteniendo el flujo de energía en la jaula, finalmente se convirtió nuevamente en una pantera cayendo al suelo agotado, al ver esto dije, creo que eso es todo, retire mi mano de la jaula, aunque se convirtiera en otro animal, no tiene la fuerza suficiente para romperla. Iba a romper la jaula para capturar su akuma pero rápidamente la pantera tuvo otro cambio, al verlo me di cuenta que esta vez el animal sería muy diferente mucho más grande, la sustancia morada cubrió toda la jaula y en poco tiempo cedió destruyéndose, y lo que vimos fue un gran tiranosaurio rex, yo solo dije, debes estar bromeando, Catnoir dijo, es cierto desde cuando cuentan los animales extintos, Ladybug dijo, bueno los dinosaurios desaparecieron hace mucho tiempo pero aún siguen siendo animales, él al escucharnos rápidamente nos atacó con sus grandes fauces, al ver esto los tres saltamos evitando la mordida, iba a atacarlo pero de repente volví a sentir la presencia de anoche, volteé de inmediato a su dirección y al hacerlo pude sentir como su intención asesina me aplastaba congelándome en mi lugar, pude sentir como alguien me movía de mi lugar cayendo al suelo, al parecer por poco fui mordido por el tiranosaurio rex, en ese momento reaccioné dándome cuenta que fue mariquien, me empujo, ella dijo, si acá que haces pon atención por poco eres devorado, le iba a contestar pero una voz dijo, eres muy descuidado jovencito, al escucharlo me di la vuelta poniendo a Ladybug a mis espaldas protegiéndola, enfrente de nosotros estaba ese ser encapuchado, por alguna razón no se podía ver su rostro, es como si la oscuridad la ocultara y solo podía ver sus ojos rojos, el tiranosaurio dijo, quien eres tú, pasaron los segundos y no había respuesta y dijo enojado, bueno no importa, la comida no necesita nombre, el intento comérselo y cuando se acercó al encapuchado movió su mano hacia él dándole una bofetada que hizo que saliera volando 30 metros de distancia noqueándolo en el proceso, todos estaban en shock, así de fácil este sujeto había derrotado al tiranosaurio, con Hawk Moth, pero quien demonios es ese sujeto, como pudo noquear tan fácilmente a Neiman, ¿qué está sucediendo? Conciaca, Ladybug y Cat Noir. Cat Noir dijo, quien eres tú, qué es lo que quieres, el encapuchado lo ignoró por completo y me dijo apuntándome con su dedo, tú vendrás conmigo jovencito, al escucharlo dije con voz temblorosa, yo no iré a ningún lugar contigo, Ladybug al escucharme pensó, ¿qué está pasando? Alex suena asustado, eso nunca había pasado, quién es este sujeto, bueno si Alex le teme quiere decir que es peligroso. Cuando el encapuchado me escuchó dijo viendo a Ladybug, bueno señorita me lo llevaré, ella al escucharlo iba a decir algo pero de repente apareció enfrente de mí tomándome del cuello y salió volando a una velocidad impresionante, Ladybug y Cat Noir solo veían esto incrédulos, Ladybug al ver esto se asustó y temía por lo que pudiera hacerle el encapuchado a Alex, quería perseguirlos pero de repente escucharon el rugido del tiranosaurio y Cat Noir dijo, demonios, se volvió a levantar es mejor, que nos encarguemos de él primero y luego iremos a ayudar a Siahaka, ella no sabía qué hacer pero cuando vio a Cat Noir luchar con el animan, decidió encargarse primero de ese problema, solo pensaba, amor por favor resiste iremos pronto a ayudarte, después de pensar esto se unió a Cat Noir para derrotar al tiranosaurio. Con Siahaka. Podía sentir la gran fuerza del encapuchado presionando mi cuello mientras volaba a una gran velocidad, al ver que no podía soltarme intenté usar mis colas contra él pero fue inútil, él solo recibía mis ataques sin recibir daño, estaba entrando en pánico y pude escuchar que dijo con una sonrisa burlona, tus ataques son patéticos jovencito, él se detuvo de golpe y me lanzó hacia abajo con una gran fuerza, intenté detenerme con mi elemento viento pero me fue imposible, terminé impactándome con él, suelo provocando un cráter enorme y yo en medio de él, todo a nuestro alrededor parecía un desierto, al impactar pude reducir el daño usando mis colas para amortiguarme pero no fue suficiente, mi cuerpo fue gravemente herido con esto, incluso dos de mis colas desaparecieron, pude escuchar al encapuchado decir mientras flotaba en el aire, fue buena idea usar las colas para amortiguar tu caída, de lo contrario no sé si seguirías con vida, al escucharlo apriete mis dientes, levantándome poco a poco ignorando el dolor dije viéndolo fijamente, ¿quién demonios eres tú?, pude escuchar como reía un poco y dijo, tú aún no tienes el derecho de saber quién soy, al escucharlo dije molesto, ¿qué es lo que quieres?, él se me quedó viendo y dijo, solo quiero saber porque uno de los más poderosos primordiales le daría su poder a un simple humano, al escucharlo abrí mis ojos en sorpresa pensando, él sabe que si a acá me otorgo sus poderes, pero como, al ver mi reacción dijo, de entre, todas las criaturas vivientes en el multiverso te escogió a ti, pero no veo que tengas algo especial para haber recibido tal regalo, simplemente no lo entiendo, yo me le quedé viendo y dije molesto, eso no es asunto tuyo, él comenzó a reír y dijo, tienes razón no es asunto mío, solo tenía curiosidad, pero aún así creo que sería mejor quitarte ese poder, es un desperdicio que tú lo tengas, pero al parecer el poder se fusionó con tu alma, si te lo quito tú morirás, pero bueno eso no es importante. Al escucharlo me puse en posición de pelea, al verme dijo, ¿crees poder hacer algo contra mí?, debes estar bromeando, yo entrecerré mis ojos y dije, ¿crees que dejaré que me quites el poder sin resistencia?, si a acá me lo dio a mí y no permitiré que alguien me lo quite sin pelear, él sonrió y dijo, bueno, me gusta tu espíritu de lucha, muy bien peleemos entonces, él levantó su mano y vi como un campo de fuerza rojo era creado a nuestro alrededor de un diámetro de un kilómetro, yo solo podía ver esto. Impactado, él dijo, bueno creo que esto será suficiente, se me quedó viendo y dijo sonriendo, dejaré que te cures, así que apresúrate, al escucharlo dije, ¿por qué dejarías que me recupere?, él dijo, así será más divertido, aunque no creo que haga mucha diferencia al final. No sabía si confiar en él pero si se tomó la molestia de hacer el campo de energía para la pelea no creo que esté mintiendo, yo solo asentí sentándome en posición de loto, cerré mis ojos y de inmediato las llamas blancas cubrieron mi cuerpo, pasaron cinco minutos y al abrir mis ojos ya estaba completamente recuperado, incluso mis dos colas faltantes regresaron, vi hacia arriba viendo que ese sujeto no se había movido para nada y al ver que había terminado dijo, bueno comencemos, al escucharlo pude sentir nuevamente esa presión, su instinto asesino que me hizo tensarme, no podía mover mi cuerpo, de repente él apareció a mi lado lanzándome una patada, mi cuerpo reaccionó instintivamente usando mis brazos para cubrirme, cuando su patada impactó salí volando sacándome del cráter, él vio cómo me cubría de su ataque y sonriendo dijo, qué interesante su instinto superó su miedo, seguía volando por el impacto y usando mi elemento aire me detuve poco a poco cayendo al suelo, mis brazos estaban entumecidos y sentía dolor y dije, si no me hubiera cubierto él me habría noqueado, pude ver cómo se acercaba a mí, yo rápidamente construí una espada de hielo preparándome para cuando llegara, al verme hacer esto él construyó también una espada pero la suya era diferente, parecía metal, cuando llego enfrente de mí los dos dimos un corte chocando ambas espadas creando una onda de sonido ensordecedor, yo estaba dando todo de mí, no podía darme el lujo de contenerme, pero al verlo a él, sus ojos se veían en completa calma y yo por el esfuerzo se podía notar mis venas hinchándose en mi cabeza, él me empujó con su espada haciendo que retrocediera y poco después él empezó a atacarme con movimiento fluidos con su espada, yo sólo podía defenderme, cada vez que su espada golpeaba la mía podía sentir que mis manos se entumecían, sus ataques eran demasiado fuertes, pude notar que cada segundo que pasaba sus ataques eran más rápidos, ya no podía defenderme de todos, mi cuerpo recibía cada vez más y más cortes, no podía contra él era demasiado, pude escuchar que dijo, bueno acaso es todo lo que tienes, me sentía enojado pero no podía hacer nada, pude ver que él planeaba un corte vertical, usé mi espada para cubrirme y cuando las espadas chocaron mi espada cedió rompiéndose, al ver esto mis ojos se abren en shock pensando, imposible, cortándome mi torso, pero sólo fue un poco, pude retroceder lo suficientemente rápido para no recibir mucho daño, él vio esto y dijo, vaya jovencito tu espada es tan débil, yo sólo pensé, mi espada no es débil, la tuya es demasiado fuerte, él sonrió y dijo, bueno eres bueno con la espada, pero la verdad prefiero las peleas cuerpo a cuerpo, cuando lo escuche rápidamente usé mis elementos creando bolas de fuego, lanzas de hielo, lanzas de rayo, picos de tierra y muchas más cosas a mi alrededor y empecé a lanzárselas sin detenerme, cuando me detuve sólo podía ver una cortina de humo y al disiparse vi al encapuchado de pie sin ningún daño visible y dijo, que ataques más patéticos cuando escuche esto no podía creerlo, como era posible que esos ataque no le afectaran en lo más mínimo, él sonrió y tiró su espada a un lado, al hacerlo desapareció y dijo, bueno como te dije antes prefiero las peleas cuerpo a cuerpo, él corrió hacia mí dando golpes y patadas, las primeras las pude bloquear o desviar pero al poco tiempo logró conectar todos sus golpes, no podía hacer nada contra él, podía sentir sus fuertes golpes por todo mi cuerpo y al final me dio una patada en mi estómago haciendo que cayera al suelo por el dolor, mi cara estaba hinchada, mis brazos fracturados, mis costillas rotas, no podía respirar bien, el encapuchado dijo, ya viste que tenía razón ese poder que tienes es un desperdicio en ti, al escuchar sus palabras sentía una gran frustración y enojo, estaba muy lastimado, no podía moverme, él comenzó a acercarse a mí y dijo, bueno creo que esto se acabó, él estiró su mano hacia mí, al sentir que estaba cerca de mí use mis colas para atacarlo, las use todas juntas en un solo ataque, moviéndose al mismo tiempo las dirigía su cabeza lo más rápido, que pude, cuando estaban por impactar él simplemente levantó su mano bloqueando mi ataque como si nada haciendo que el suelo se agrietara, pude escuchar su risa y dijo, que patético intento y de inmediato pude sentir como me pateaba arrojándome a 50 metros de distancia, al caer al suelo estaba boca arriba, tosí un poco de sangre, mi mente se estaba quedando en blanco, ya no podía moverme en absoluto, pude escuchar sus pasos del encapuchado acercándose a mí lentamente diciendo, bueno creo que eso es todo, sabes creí que resistirías un poco más, creo que esperé mucho de ti, sus palabras llegaban a mí pero no podía entenderlas del todo, mi mente estaba quedando en blanco, mis parpados se sentían tan pesados, sentía que me desmayaría en cualquier momento, mis colas desaparecieron y mi cuerpo recuperaba su forma original poco a poco, en este momento una imagen pasó por mi cabeza, era Mari sonriéndome, sonreí con esto y dije, pensar en la persona que amas antes de morir, me siento mejor ahora, él. Encapuchado escuchó mis palabras deteniéndose por un segundo, pero de inmediato siguió caminando en mi dirección diciendo con una sonrisa, bueno esa chica que amas cuando sepa que moriste se pondrá muy triste, puede que la visite para entregarle tu cadáver, me pregunto qué expresión pondrá al verte. Al escucharlo en mi cabeza pude ver a Mari llorando, con una pena inmensa, un daño emocional enorme, viendo mi cuerpo destrozado, no quiero que pase por eso, no quiero, prometí cuidar su sonrisa y lojer, repentinamente aparecí en la biblioteca en mi cabeza enfrente de las puertas dobles que me había electrocutado, al verla y al acercarme un poco a ella me sentía mucho mejor, y dije, adentro debe haber algo para poder derrotar a ese sujeto, puse mis manos en las puertas para abrirlas, pero de nuevo recibí la descarga eléctrica, cayendo al suelo, yo negué con mi cabeza y dije enojado, si lo que está detrás de estas puertas me ayuda a cuidar la sonrisa de Mari las abriré cueste lo que cueste, me levante de golpe poniendo nuevamente mis manos en la puertas, la electricidad de inmediato recorrió mi cuerpo, pero ya no me importaba, comencé a empujar la puerta soportando el dolor, pero la maldita no se abría, alrededor de las puertas comenzaron a aparecer grietas, yo sólo seguía empujando con todas mis fuerzas. La biblioteca entera empezó a temblar, aún empujando pude ver que la puerta comenzó a abrirse, lo estaba logrando, cuando se abrió sólo un poco la electricidad incrementó, al sentir la nueva potencia de la electricidad caía al suelo y la puerta se cerró de golpe, mi cuerpo se retorcía por la corriente eléctrica, mi mente se desvanecía poco a poco y un momento poco antes de desmayarme dije, por favor sólo un poco más saliéndome una lágrima de mi ojo derecho, al desmayarme la biblioteca dejó de temblar y una energía de color blanca y otra de color negro empezó a salir por las grietas que se formaron alrededor de las puertas dirigiéndose a mi cubriéndome por completo. El encapuchado vio que me di un poco, esperaba que al presionarlo lo suficiente lograra despertar su potencial, al parecer no es tan prometedor como lo esperaba, el suspiro, estirando su mano creó una llama de color negro apuntándola hacia Alex, pero repentinamente el suelo debajo de él comenzó a agrietarse y su cuerpo comenzó a brillar, al ver esto el encapuchado sonrió y dijo, tal vez hable demasiado pronto, después de decir eso, vio como una ráfaga de energía lo alcanzó, él rápidamente se cubrió con sus brazos y al impactar hizo que retrocediera unos metros, y cuando vio hacia enfrente vio a Alex de pie con sus ojos cerrados y con su transformación de vuelta, pero era diferente él podía sentirlo y verlo, cada una de sus colas eran ahora completamente hechas de un elemento diferente, no se veía pelaje solo el elemento correspondiente a cada una, vio como abría sus ojos y esta vez su ojo izquierdo era negro y el derecho blanco. Aún tenía todas sus heridas y de repente vio como todo su cuerpo fue envuelta en una llama blanca muy potente y en un segundo se había recuperado por completo, cuando lo vio dijo, bueno esto se puso interesante, pero por lo que veo no estás consciente del todo, de repente el joven había desaparecido y con esto el encapuchado sonrió levantando su brazo derecho y al hacer esto se cubrió de una patada que recibió del joven, haciendo que retrocediera un poco, él no se detuvo con esto, acercándose a. Él empezó a pelear dando puñetazos y patadas, sus movimientos se volvieron fluidos y potentes, haciendo que esta vez él tuviera que defenderse, en este momento se podía ver cómo luchaban con gran intensidad, el encapuchado lanzó un golpe dándole en el rostro sacándolo volando pero esta vez se detuvo en el aire flotando, el golpe que recibió se podía ver que había dañado al joven y rápidamente apareció una llama en su mejilla curándolo, el encapuchado asintió en aprobación y dijo, muy bien joven, esto es lo que esperaba. El joven no respondió, levantando su mano creó una lanza hecha de rayos que producía un chillido aterrador, se inclinó un poco lazándola con gran fuerza hacia el encapuchado, al ver esto la esquivo impactando en el suelo provocando una fuerte explosión, el encapuchado apareció en el cielo y vio el enorme cráter resultante, en el aún se podían ver rayos que destruían las rocas cercanas, él dijo, fue un ataque decente joven, muy bien continuemos, Alex solo se quedó quieto observando al encapuchado y cuando vio que él se acercaba reacción o continuando la pelea, podía verse como el lugar cambiaba poco a poco apareciendo cráteres alrededor de la pelea, cualquiera que los viera diría que sus fuerzas están igualadas pero esto no era cierto, si bien ahora podía enfrentarse al encapuchado aún no había podido darle un golpe certero, el encapuchado estaba satisfecho con lo que había logrado el joven, quería seguir probándolo. Pero mientras más avanzaba la pelea él se daba cuenta que el cuerpo del joven empezaba a desgastarse, las llamas blancas ya no podían curarlo como al principio y sus movimientos se hacían cada vez más lentos, él decidió que era suficiente, cuando Alex lanzó un golpe el encapuchado lo esquivó rápidamente colocándose detrás de él, su mano iba a tocar su espalda pero en ese momento una energía que él reconoció como la del cuam y de la creación rodeó al joven distrayéndolo un momento, sus colas reaccionaron y todas juntas lo atacaron, él no esperaba esto y fue golpeado en su rostro con fuerza, provocando una pequeña herida, él sonrió con esto y moviéndose a una velocidad sorprendente tocó su espalda diciendo, su presión, en ese momento Alex gritó a todo pulmón y sus transformación desapareció terminando la pelea, Alex empezó a caer al suelo y el encapuchado lo atrapó en el aire poco a poco bajo al suelo recostando a Alex, el encapuchado sólo veía a Alex con una sonrisa y dijo, al parecer si lograste despertar tu potencial e incluso lograste conectarme un golpe, aunque fue por un descuido aún así cuenta, él nuevamente creó una llama negra en su mano y la colocó en Alex, sus heridas sanaron de inmediato y él dijo, bueno ahora sólo tengo que esperar a que despiertes, ya había pasado media hora y Alex repentinamente abrió sus ojos sentándose de golpe, al hacer esto pudo sentir un gran dolor en su cabeza, la sujeté con mis manos y poco a poco el dolor disminuía, una vez que el dolor fue soportable pudo pensar claramente y los recuerdos de la batalla llegaron de repente y dijo, que fue lo que pasó, lo último que recuerdo es que estaba luchando con el encapuchado y fui derrotado estrepitosamente, comencé a revisar mi cuerpo y dije, que le paso a mis heridas, en ese momento escucho que alguien dijo detrás de él, bueno tú te curaste por tu cuenta, al escuchar esto reconoció la voz levantándose de golpe alejándose un poco, él se quedó quieto transformándose después de tres segundos colocándose en una postura de pelea, el encapuchado sólo veía esto con diversión y dijo, tranquilo joven no voy a hacerte daño, al escucharlo entrecerré mis ojos y dije, que pasó con lo de quitarme el poder y morir en el proceso, él dijo, si bueno la verdad es que nunca planeé quitarte el poder de Seaaka, como dijiste él te lo dio a ti y bueno si esa fue su decisión tengo que aceptarla, al escucharlo dije sin bajar mi guardia, no estoy entendiendo, si no querías quitarme el poder que fue todo eso que me dijiste, él sonrió con sus ojos y dijo, bueno sólo fue actuación, yo dije con duda, actuación, él asintió y dijo, bueno te explicaré todo, primero lo primero, porque no te sientas, del suelo surgió una silla hecha de tierra, al verla dudé un poco pero me senté y él dijo, mi nombre es Eres al decir su nombre, poco a poco la oscuridad que cubría su cara desapareció mostrando a un hombre de pelo negro, ojos rojos y una sonrisa que no me daba confianza, era un tipo apuesto y dijo, como Seaaka yo también soy un primordial, al escucharlo dije, yo ya había deducido que eras un primordial pero dime cómo conoces a Seaaka, él comenzó a reír y dijo, bueno todos los primordiales nos conocemos entre nosotros y bueno él era un muy querido amigo mío y cuando murió todos los primordiales lo sentimos y yo lo acepté de inmediato, en una ocasión que lo fui a visitar él me había comentado que estaba harto de tener una existencia tan lamentable, al no poder manifestarse en el mundo sin que su propia energía lo consumiera y que no tardaría en darle fin a su vida, intente convencerlo de que no lo hiciera pero al final no pude, solo pude decirle al final que nunca sería olvidado, pasaron algunos años pero al final lo hizo, terminó con su vida, grande fue mi sorpresa que después de 14 años de su muerte pude sentir su energía nuevamente, o mejor dicho un leve rastro de ella, al ser buenos amigos y pasar tanto tiempo con él pude sentirla y creo que soy el único, pasé unos meses buscando la energía y cuando la encontré te vi a ti en esa zona boscosa donde me sentiste por primera vez, al principio me desilusioné, esperaba encontrar a mi viejo amigo y luego me enoje, como era posible que un simple humano tuviera el poder de Seaaka, pero rápidamente me tranquilice, solo había una forma de que tuvieras ese poder y eso era que Seaaka te la cediera voluntariamente y al llegar a esa conclusión decidí ponerte una pequeña prueba, al escucharlo dije, una prueba y cuál fue, él asintió y dijo, te sometí al sueño oscuro, cuando dijo esto dije de inmediato, entonces si fue tu culpa que tuviera esa pesadilla, él asintió y dijo, sí y lo siento pero quería saber si eras un digno merecedor del poder de mi amigo y al final resultó que sí, al escucharlo pregunte, pase la prueba, él asintió y dijo así es, uno solo puede despertar del sueño oscuro, si en el sueño te sacrificas para salvar a alguien más y la verdad me sorprendiste, pudiste salir del sueño oscuro muy rápido, eso me dice que no lo pensaste dos veces para hacer tal sacrificio, cuando dijo esto yo pensé, bueno ahora sé por qué pude sentir esa intención asesina cuando nos encontramos por primera vez y la razón del sueño, saber esto me hace sentir más tranquilo, él continuó y dijo, y sobre por qué te ataque bueno, quería presionarte hasta tu límite para que pudieras despertar tu potencial, yo levanté una ceja y dije, despertar mi potencial y eso que es, él asintió diciendo, bueno al observarte mientras peleabas note que tenías una especie de barrera que impedía avanzar al siguiente nivel de tu transformación así que decidí darte un pequeño empujón, al escucharlo me enoje y dije elevando mi voz, un pequeño empujón debes estar bromeando casi me matas, al escucharme dijo riendo, bueno no hubiera permitido que murieras, si no lograbas despertar solo te habría curado y aún así te habría contado todo como en este momento, pero lo bueno es que lo lograste, pudiste pasar al siguiente nivel aunque haya sido inconscientemente lo lograste, para un ser humano eso fue impresionante, yo solo dije, gracias, supongo, él asintió diciendo con una sonrisa, de nada, yo solo suspiré y dije, bueno y sobre el siguiente nivel de mi transformación como paso, él me contó lo sucedido en la pelea y cómo fue que logre alcanzar el poder de Yin Yang aunque solo fue un poco y que logre darle un golpe gracias al poder del Twam y de la creación, al escucharlo me sorprendí y de repente logre recordar lo que pasó en la biblioteca y pensé, así que logre obtener algo del poder que se encuentra detrás de esa puerta, sonreí con esto y dije, bueno dejando eso de lado al parecer Lady Vagicatnoiv, lograron vencer al akumatizado y al regresar todo a la normalidad su poder me alcanzó, eso fue lo que te distrajo, él asintió y dijo, sí, supuse que era eso, de repente me surgió una pregunta y dije, oye seres, me podrías decir por qué el poder de Twam y de la creación no funciona en mí o es que no funciona para los primordiales, al escuchar mi pregunta él levantó una de sus cejas y dijo, así que no funciona en ti, bueno lo sospeche cuando te toco durante la pelea al no ver un cambio en ti, me preguntaba por qué no aprovechaste ese poder pero bueno, el poder del Twam y de la creación si funciona en nosotros pero sólo si queremos que funcione, es nuestra decisión permitir que una energía externa nos apoye, pero en tu caso no estoy seguro, después de todo eres el primer mortal que ha llegado a tener poderes de un primordial, tendrás que descubrirlo por tu cuenta, al escucharlo suspiré y dije, ya veo y ahora dime que prosigue, él se levantó y dijo, bueno eso sería todo por el momento, ya he visto qué clase de persona eres y me agradas joven, yo sonreí diciendo y tú no eres tan malo, él sonrió con mi comentario diciendo, bueno sólo una cosa más, el poder que utilizaste al final, es mejor que no lo ocupes de momento, yo me extrañé por esto y pregunte el por qué de esto, él dijo, bueno al curarte pude notar algo, la barrera que no te permitía avanzar fue creada por Siaka, al parecer es para protegerte hasta que estuvieras listo para usar el poder del Yin Yang y bueno al parecer me equivoqué, es mejor que no lo ocupes hasta que el poder se libere por sí solo porque si no podría provocarte graves daños no sólo físicos sino espirituales, en esta ocasión sólo recibiste una pequeña fracción del poder y por eso no te sucedió nada pero si llegaras a obtener todo por la fuerza es posible que eso te destruya ya que no tendrías control de él y la barrera que tienes. También sirve para protegerte de otros primordiales, para que no sepan dónde estás, por suerte no está rota sólo agrietada, yo al escucharlo dije, protegerme de otros primordiales, dices que otros primordiales podrían venir por mí, él asintió y dije, pero por qué, él dijo, bueno ellos vendrían a quitarte el poder para fortalecerse a sí mismos, si bien no tenemos permitido quitarnos el poder entre nosotros no hay ninguna regla que impida quitárselo a un mortal que recibió el poder de un primordial. Así que es mejor que te fortalezcas lo suficiente para cuando llegue el momento. Asentí en comprensión diciendo, muy bien gracias por la información, y dije algo asustado, espera un momento acabo de usar el poder y y niang verdad, ahora otros primordiales sabrán dónde estoy, al escucharme y ver mi reacción se río y dijo, no te preocupes por eso, la barrera que creé al principio no sólo fue para que no se extendiera el daño de la pelea más allá, sino que también no permitió que tu energía primordial fuera detectada por alguien más, al escucharlo asentí aliviado y pensé, con. Lo que pasó con seres estoy consciente de lo fuertes que pueden llegar a ser los primordiales, si uno llegara aquí y realmente quisiera matarme no podría hacer nada para evitarlo, escuche que seres dijo, bueno eso sería todo, tengo que irme, al escucharlo dije, oye seres te volveré a ver, él sonrió y dijo, claro que si no volveremos a ver y en nuestro próximo encuentro espero tener una verdadera pelea dándome una sonrisa aterradora, al escucharlo y ver su sonrisa pude sentir un escalofrío y, dije, si bueno preferiría no tener que pelear contigo de nuevo, él comenzó a reír y dijo, adiós joven, en frente de él aprecio un portal de color negro atravesándolo y al hacer esto desapareció, la barrera que estaba a nuestro alrededor empezó a desaparecer y de inmediato escuche que Alma decía, joven Alex, al fin pude recuperar la conexión con usted, se encuentra bien, al escucharla pensé, así que la barrera también bloqueó la señal de mi reloj, yo sólo dije, si Alma me encuentro bien, ella dijo, que fue lo que pasó, suspirando empecé a contarle lo sucedido y al terminar dijo, esto es muy preocupante es mejor que tenga más cuidado de ahora en adelante, yo asentí y dije, sabes qué, paso con Mari, ella asintió y dijo, después de que fueras capturado, tanto Ladybug como Cat Noir pudieron derrotar a Animan en poco tiempo, Ladybug intentó llamarte con su comunicador que le diste pero no recibía ninguna señal de ti, empezando a buscarte por todos lados, si no me equivoco en este momento aún deben estar buscándote, al escucharla asentí y dije, muy bien es hora de regresar, empecé a volar y viendo a mi alrededor dije, oye Alma me podrías decir dónde estoy, ella dijo se encuentra en el desierto Les Hables du Clou d'Uchain a 150 kilómetros de París, al escucharla dije, muy bien entonces tengo que ir al norte verdad, ella asintió y dijo, así es joven Alex, asentí y empecé mi camino hacia París, mientras volaba dije Alma por favor llama a Ladybug, ella dijo conectando, después de un momento pude escuchar por mi comunicadora Ladybug decir preocupada, hola si acá eres tú, al escucharla dije, si Ladybug soy yo, al escucharme dijo, te encuentras bien, dónde estás, yo dije, si Ladybug me encuentro bien estoy de camino hacia París, al escucharme suspiro y dijo, qué pasó con ese sujeto que te llevo, yo dije, bueno Ladybug ya me he encargado de él, no tienes que preocuparte por nada, ella no estaba muy convencida y dijo, no estás lastimado verdad, yo sonreí y dije, sí, me lastime pero ya me he curado por completo, pero dejando eso de lado, Cat Noir también me está buscando, ella dijo, si en este momento está al otro lado de París buscándote, al escucharla dije, bueno podrías detenerlo y dale las gracias de mi parte dile que estoy bien y una cosa más, ella asintió y dije, sabes dónde está Mari, al escucharme dijo, bueno yo la vi en el zoológico buscando a alguien, quiero pensar que te busca a ti, al escucharla dije, muy bien gracias iré con ella cuando llegue a París tardaré unos cinco minutos máximo, ella dijo, es mejor que te apresures la vi muy preocupada, al escucharla dije, si Ladybug gracias bueno adiós, cortando la comunicación, al llegar a París me dirigí directamente al zoológico aterrizando en unos arbustos destransformándome, al salir empecé a buscar a Mari, la pude ver a lo lejos viendo cómo me buscaba, me acerqué a ella corriendo diciendo, bebé, al escucharme volteó a verme y corrió hacia mi abrazándome, después de un rato le contí una excusa ridícula para explicar mi ausencia, ella sólo lo aceptó sin más, esto era lo bueno de que supiera que era si aca, le llamé a Alfred para que nos llevara a la casa de Mari. Una vez bajamos del auto enfrente de su casa, vimos salir a Nino y a Alia de la panadería al vernos dijo, Maranet, Alex ya terminaron con su imprevisto, al escucharla dije riendo, si lo siento tuvimos algo urgente que hacer a la próxima iremos con ustedes al zoológico, ella dijo riendo, ya deja de mentir, Nino ya me contó el por qué no fueron, Mari dijo, Nino te contó todo, ella asintió y dijo, y también bueno me dijo otras cosas que prefiero guardarme para mí y mi novio, ella tomó su mano de Nino y Mari al ver esto corrió hacia ellos diciendo, en serio son novios, los dos asintieron al mismo tiempo y Nino dijo, Ladybug nos encerró en una jaula pasando la gran parte de la tarde encerrados y bueno en ese momento me le confese a Alia, sólo podía ver a Mari jalar a Alia lejos de nosotros haciéndole mil preguntas y acercándome a Nino dije, bien hecho amigo, él dijo, gracias Alex y también gracias por tu apoyo yo asentí dándole una sonrisa y sólo nos quedamos viendo a las chicas platicar, muy animadas.